Turisteros de Cancún aseguran que el tema de la inseguridad se atenúa en Estados Unidos porque los medios de comunicación ya no manejan los hechos que se relacionan con el crimen organizado en forma insidiosa y se les da una justa dimensión. La víspera, la OVC anuncia una página web con herramientas de venta para las agencias de viajes a raíz de la visita de los socios comerciales, que controlan a más del 90% de los agentes. No se incluirá el tema inseguridad en una sección de preguntas, respuestas y verdades sobre el destino, porque se insiste tanto en señalar que no pasa nada, que la percepción puede ser contraria. En tanto, un comunicado del Consejo Nacional de Seguridad Privada echa por tierra el acerto de la OVC al revelar que ante el clima de inseguridad en las principales ciudades del norte del país surge un nuevo nicho, el turista o turismo blindado. Se informa que cada vez son más los visitantes extranjeros, sobre todo estadounidenses, que buscan protección y resguardo y pese a que se cobra por hora, su costo puede ir de los mil a los dos mil dólares por estancia. El documento cita empresarios de otros países que vienen a hacer negocios y que solicitan autos bilindados o guardias armados, o ambos, para evitar ser víctima de un accidente casual o de la delincuencia organizada. En el comunicado se agrega que aumenta, en una cantidad aún no determinada, la demanda de escoltas bilingües, la inspección de círculos de confianza al personal más cercano de la familia como jardineros, nanas y personal de servicio. Se puntualiza que las ciudades con mayor incremento en ese tipo de servicios, fuera de Monterrey y Ciudad Juárez, son Guadalajara, Acapulco, Veracruz y Morelos, que dejan de ser visitadas por cerca de un millón de personas. Las cifras del Instituto Nacional de Inmigración muestran que el arribo, no necesariamente de turistas a México por vía aérea, cae 6.3% de enero a agosto, sobre todo de Estados Unidos. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.